Maite Dime Paco ¿Tú me sigues queriendo como antes? ¿Como antes de qué? Maite, te voy a decir una cosa, ¿eh? Eres como mi droga Paco, desde luego me ha dejado asombrar qué cosas más bonitas me dices a esta altura, ¿eh? ¿En serio? Sí, Maite, en serio ¿Qué cuesta mucho dinero y me estás arruinando la vida? Paco, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Hombre, mi madre que lleva aquí en casa una semana y la manía que tiene que vamos, yo entiendo yo entiendo que es verano y que ella quiere estar fresquita pero la manía que tiene de ponerse el vestido sin braga Vamos a ver Así que yo... yo le voy a decir algo ya, ¿eh? Tú no le digas nada a tu madre que así no van las moscas a la sandía Maite, te voy a decir una cosita, ¿eh? Nunca he tenido una persona a mi lado que me hiciera sentir tantas cosas Uy, Paco, de verdad ¿Pero tantas cosas como cuáles? Joder, pues ansiedad, estrés, malos ratos, dolor de cabeza ¡Rollo! Paco Dime Estoy pensando Si esta noche nos tocara la lotería tu mañana, ¿qué haría? Joder, pues lo tengo muy claro llenar el depósito del coche y comprar una sandía para celebrarlo Paco Dime Hay que ver que el 99,9% de los hombres en la primera cita solo piensan en echar un polvete Claro No igual que vosotras Que vosotras el 99,9% de las mujeres se efeitan el chocho y se ponen el tanga rojo por si les da mareo Paco ¿Qué? ¿Tú sabes qué es lo que más me gusta del verano? ¿El qué? Lo ligerito que se cena Una ensaladita y una tajadita de sandía, ¿eh? ¿Qué? Y una tarrina de medio kilo de helado antes de acostarte ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Cómo va España, eh? Así no, así no, eh Es que todo iría mejor si todos los españoles nos pusiéramos de acuerdo Totalmente, Paco ¿Echame un polvete? No Ah, tú vas a decir que así es imposible así es que no, es que no Paco Dime Oye, estoy estoy que no te digo una estoy que me salgo Así que pídeme lo que quieras sin límites ni tabuses No hay te tabuses, por Dios Se dice tabú, ¿eh? Pues lo mismo te ha quedado esta noche sin echar un polvete Oye, que lo de tabuses mirándolo bien es lo mismo no está tan mal dicho Hazle caso a esta canción Un paso aquí Un paso aquí Un paso allá Un paso allá Me voy pa' ti Me voy pa' ti Vienes pa' acá Vienes pa' acá Y si te cruzas bien Y mira como bailo El ritmo sabroso El ritmo que te pega Y si te giras Dame un beso Corazón Un paso allá